Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me ha dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí